Cucuteños Orgullosos de ser cucuteños, creemos en nuestra gente. Es por eso que al interior de nuestra institución, fortalecemos el valor de la confianza, con nuestra mercatienda que lleva el mismo nombre, La Confianza, donde no hay cajeros ni vigilancia, y todos pagan. Practicamos la solidaridad por medio de nuestra cajita solidaria, con el lema, dona lo que puedas y toma lo que necesites, ayudando así voluntariamente a solucionar una necesidad básica del día, de los compañeros que lo requieren. Este deseo de ayudar no tiene fronteras. Con el mismo lema, dona lo que puedas y toma lo que necesites, diseñamos la casita solidaria, que dispone ayudas para nuestros hermanos venezolanos, que caminan en la vía Cúcuta-Bucaramanga, en búsqueda de un mejor futuro. Un programa liderado con el apoyo de Caracol Radio, y nuestro glorioso Ejército Nacional. ¡Suscríbete al canal!